Hola, hola, mi gente linda. Les voy a hablar de la piña. Es una fruta tropical familia de la bromelia, cuyo fruto es la piña. Es rica en vitaminas, minerales, antioxidantes y enzimas. Por lo tanto, ayuda a proteger el sistema inmunológico. La piña también contiene fibra, por lo tanto, ayuda en la salud de los intestinos. La enzima de la bromelia descompone las proteínas, por lo tanto, ayuda en la digestión. La bromelia ayuda a controlar la coagulación excesiva de la sangre, por eso ayuda en el tratamiento del COVID-19, pues además ayuda a prevenir las infecciones respiratorias y reduce la mucosidad en garganta y nariz. Yo diría que es una fruta estupenda, la piña.